Los muchachos Los muchachos se lamentan porque no lo tengan en cuenta y tal vez tengan razón Mas no saben que una piba en mi vida se cruzó Linda, buena, comprensiva y esa piba el corazón me cautivó Qué lindas son las noches que paso junto a ella mirando las estrellas que no vi de jamás Qué lindas a su lado pasearse junto al río y en medio de gentillos quererla más y más dirán que estoy chica, no importa todo eso cuando ella me da un beso, qué importa lo demás Y no saben que una piba en mi vida se cruzó Linda, buena, comprensiva y esa piba el corazón me cautivó Qué lindas son las noches que paso junto a ella mirando las estrellas que no vi de jamás Qué lindas a su lado pasearse junto al río y en medio del gentillo quererla más y más dirán que estoy chica, no importa todo eso cuando ella me da un beso, qué importa lo demás Música 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 Esta tarde junto a la plaza Soñaremos igual que ayer Música 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 Cuantas noches fatídicas de vicio Música 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 Y tras la farsa del amor fingido al alejarte de la de melón piqui que era el intenso frío de tu alma lo que abrigabas con tu zorro gris ¡Gracias! 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 Es inútil que me digas que me amas igual que ayer y que estás arrepentita de haberme hecho tanto mal. Un error cualquiera tiene y recién lo comprendes de que solo al lado mío fallarás felicidad. Vos pensás que yo no puedo tus palabras escuchar ni creer en tus promesas de cariño y redención que si yo te quise tanto y me hiciste tanto mal no me pidas que perdones porque no tenés perdón. Yo te di lo mejor de mi vida y eras vos mi ilusión más querida justo vos que a mi amor lo burlaste como muerto fue perdonarte si tan mal le pagaste a mi fiel corazón. Es inútil que me busques y que vengas con promesas pues ya lo tengo cerrado mi viejo corazón y si aun dentro del tuyo queda un poco de vergüenza deberías darte cuenta de que no tenés perdón. Yo te di lo mejor de mi vida y eras vos mi ilusión más querida justo vos que a mi amor lo burlaste como puedo pues perdonarte si tan mal le pagaste a mi fiel corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!